¿Recuerdan que era la transformada de Laplace o no? Sí Pero recordemos un poquito Sí Ya se acuerdan Bueno, entonces recordemos La transformada de Laplace no es más que una manera De llevar una función En términos del tiempo A términos de una variable S ¿Recuerdan que era esa variable S? Sí, la frecuencia Exacto Entonces Tenemos una variable S Este marcador no me gustó Vamos a tener una variable S Que es lo que se llama una frecuencia, ¿cierto? Esta S Las unidades son radianes Por segundo Y entonces vamos a definir la transformada de Laplace El símbolo que utilizan es la L mayúscula La transformada de Laplace aplicada a cualquier función del tiempo Va a ser igual Al límite cuando B tiende al infinito De 0 hasta B De E a la menos S T F de T Esta es la definición de la transformada de Laplace Si uno aplica pues esa integral Uno encuentra las transformadas de Laplace Que requiera pues para cualquier función del tiempo Donde el tiempo sea mayor que 0 O mayor o igual, ¿cierto? Entonces Encontrar las transformadas Ustedes ya saben Pero por simpleza Y por rapidez Nosotros vamos a usar Las transformadas de las funciones Que se manejan en circuitos Si recordamos entonces Las funciones Singulares ¿Recuerdan cuáles eran las funciones singulares? Empecemos La primera función singular La función impulso Entonces La función impulso en el dominio del tiempo La transformada va a ser simplemente Uno Esta es la transformada de la función impulso Así es La transformada de la función escalón ¿Cuál es? Uno sobre S Uno sobre S La transformada de la función exponencial Era Uno sobre S menos A Exacto Menos el argumento de la exponencial A La transformada de la función seno Es W Cuidado con eso W sobre S cuadrado Más W cuadrado Exacto La transformada del coseno S así es S Es así es con la S S sobre S cuadrado Más W cuadrado Ahora Esas son como las comunes Y las polinómicas Entonces las polinómicas son ¿Ustedes conocen la función gamma? La función gamma La función gamma Sí, entonces les voy a mostrar las polinómicas Aunque nosotros no creo que usamos la de la función gamma Pero de pronto Cuando tenemos Una T a la algo ¿Cierto? Y ese algo Pertenece a los reales Tenga en cuenta que tiene que ser diferente Menos uno, menos dos, menos tres Entonces La transformada de esta función Nos da La función gamma De alfa más uno Sobre S a la alfa Esta Si nos da tiempo hablamos de ella ¿Cierto? La idea es que hagamos unos ejercicios Para que le cojamos el sabor Entonces Vamos a usar más bien T a la N Pero que sean números enteros No reales O sea N Uno Dos Tres Enteros positivos Esta transformada es más sencillita Esto es simplemente N factorial N es el factor de acá Sobre S a la N más uno Entonces tenemos Esas transformadas básicas Eso lo estamos haciendo Porque Se van a dar cuenta Que por ejemplo El ejercicio que hicieron con Sebastián ahorita Que manejaba el tiempo Si resolvemos ese ejercicio En el dominio de la frecuencia Es mucho más sencillo Entonces Para poder resolver En el dominio de la frecuencia Y podernos devolver Necesitamos Lo que es la transformada Inversa de la plaza También la saben ¿Cierto que sí? Entonces La transformada inversa Es lo mismo Pero al revés ¿Cómo así que lo mismo Pero al revés? Si yo tengo aquí una función En términos de S Para pasar a términos de T Utilizo La transformada inversa De la plaza Lo llaman L a la menos uno Entonces Si en el dominio de S Tengo un uno ¿Eso equivale a qué En el dominio del tiempo? A un impulso Si yo aquí tengo Uno sobre S Donde S es positivo Eso me equivale a Exacto Si yo aquí tengo Uno sobre S Menos A Esta S también Debe ser positivo Eso me equivale a L a la T Por ¿Cierto? Si yo de pronto Aquí tengo S al cuadrado Más W al cuadrado Entonces esto me equivale a ¿Cómo con esto? Eso es un uno Voy a poner aquí Entre paréntesis W Generalmente Aquí no nos va a aparecer El W Cuando estemos en la inversa Nos aparece cualquier número Lo que se hace es que aquí Para poderlo transformar ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? Es como un truquito Que se utiliza mucho Seno De Omega T U de T Otra transformada Esta otra Entonces esta es el coseno Cuando aquí tengamos Uno sobre S Pero este S Este elevado Al Cualquier cosa Siendo esto Pues un entero positivo Entonces Eso va a ser Equivalente A tener T A la Un grado menos Sobre N-1 Factorial Hay otras Que no son muy usadas Pero De pronto Las podemos necesitar Son estas dos No sé si ustedes La han estudiado La del seno hiperbólico O la del coseno hiperbólico Sí Que es lo siguiente Es C al cuadrado Y aquí negativo Menos Un término al cuadrado El valor absoluto de S Debe ser mayor Que el valor absoluto de B Entonces Esto es el seno hiperbólico De este argumento Sobre su argumento Y la otra Que es similar S sobre S al cuadrado Menos Terminal al cuadrado Se debe cumplir La misma condición Que el valor absoluto de S Debe ser mayor Que el valor absoluto de B Entonces Esto nos va a generar Coseno hiperbólico Esta tablita Que acabamos de recordar Entonces Son las transformadas De Laplace Y las transformadas Inversas de Laplace Ustedes están como Expertos en eso Me imagino ¿Cierto? Porque entonces Eso va a ser de ahora en adelante Nuestro recurso Transformada de Laplace Y transformada inversa A manera de consejo Hagan una tablita Con las transformadas De Laplace Y las transformadas inversas Y esa tablita Manténgala Pues como Como a la mano Mientras Perdón Ah las últimas Que las voy a colocar Mira Es S al cuadrado Y aquí ya es con menos Menos B al cuadrado Y aquí S al cuadrado También Donde S Debe ser mayor que B En términos de valor absoluto Listo Ahora Otra cosa que es muy importante Entonces Aparte de la transformada Son las propiedades De la transformada Imagino que también Están expertos en eso Vimos la tabla Pero nunca No la usamos Ah bueno Ahorita hacemos ejercicios Para que la usemos Entonces Empecemos por la primer propiedad Aquí poco vemos que está la propiedad La primera propiedad La primera propiedad La propiedad La propiedad La propiedad La propiedad ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si multiplicamos Por una constante En el dominio del tiempo Y sumamos funciones En el dominio del tiempo Es equivalente A hacer lo mismo En el dominio de la frecuencia Es decir Yo tengo aquí Una constante A Que me multiplica Una función En el dominio del tiempo Una constante B Que me multiplica Otra función En el dominio del tiempo Esto en el dominio La frecuencia ¿Qué va a ser? Una A Que me multiplica La función transformada De la plaza Más Una B Que me multiplica La función transformada De la plaza Esa es la propiedad De linealidad Hay una propiedad Que se llama La propiedad De traslación lineal ¿Qué nos dice La propiedad De traslación lineal? Eso es desplazar En el tiempo Entonces Si multiplicamos E a la T Por cualquier función En el dominio del tiempo Esto En la transformada De la plaza Va a significar Allá la transformada De la función S Pero Desplazándola En el tiempo Perdón Desplazándola En la frecuencia Digo Esa es la traslación lineal Y esta Lo que es La traslación Real Esta propiedad La vamos a dar Dos enfoques Cuando yo tengo Una función Desplazada En el tiempo Desplazada En el tiempo Sería así ¿Cierto? Entonces Esto En la plaza Que equivale A multiplicar Por la transformada S Multiplicar E a la menos A S A es el argumento Por el que estamos Desplazando Por la transformada Ahora Si tengo La función De esta manera Fíjense Que la que está Desplazada Es el escalón Entonces Esto equivale E a la menos A S Y hacerle La transformada A la función Desplazada En el tiempo Pero entonces La de arriba Si también Si Está desplazada La función Y el escalón Perdón Si Desplazada La función Y el escalón Esa es Directa Pues Simplemente Multiplicar Por la E a la menos A S La transformada Pero si la que está Desplazada Es solamente El escalón Entonces Se multiplica E a la menos A S Y se halla La transformada De la función Pero desplazada Hacia la izquierda Es decir De la función T más A Generalmente Vamos a usar La primera La segunda Es como una Consecuencia De la primera Pero la común Es la primera Que sea la función Y el escalón Desplazada Otra propiedad Es lo que se llama El cambio De escala El cambio De escala Lo que nos dice Es que si tengo Una función Y esa función Le multiplico El tiempo Eso equivale A dividir En el dominio De la frecuencia Otra propiedad Es la derivada En el tiempo Entonces La derivada En el tiempo Es que yo tengo La derivada Llamo la derivada En orden N Pues cualquier derivada La derivada Quinta Cuarta Primer derivada Segunda derivada La que sea Si tengo la derivada En el tiempo De una función Eso en dominio De la frecuencia Es Multiplicar S a la N Por la transformada De la función Menos Y bajando acá Por la función Evaluada en cero Menos S a la N Por la función La primera derivada De la función Evaluada en cero Así sucesivamente Hasta que llegue S a la 1 Por la función Esas son las derivadas Pues es cierto A la derivada N menos 1 Evaluada en cero Típico es que uno Tenga la primera derivada Nada más Si uno tiene La primera derivada Solamente Usa este término Prueba en ese último término Se pierde S No El último sí Claro El último término Es hacia la cero Claro Que eso es uno Tienes toda la razón Entonces lo común Es que simplemente Tengamos la primera derivada En el tiempo Entonces Cuando es la primera deriva Simplemente necesitamos El primer término Ahora Eso es cuando Se hace la derivada En el tiempo Cuando se hace La integral En el tiempo Es decir Que yo tengo La integral De cero Es un tiempo F Y una función Entonces Cuando se integra En el tiempo Eso simplemente Es dividir por S Se hace la transformada Dividiendo por S Entonces Fíjese La derivada Es multiplicar por S Depende del orden De la derivada Las veces que multipliquemos Pues es cierto Y la integral Es dividir por S Ojo que eso es muy usado Para que lo tengamos en cuenta Multiplicación Por el tiempo No es escalamiento Sino multiplicación Es decir Esto va a multiplicar Por T A una función Es más Puede multiplicar Por una potencia De T Entonces Esto equivale a Menos uno A la N Por la derivada De la transformada Esta derivada Es de orden N Pues depende Del orden De esa T Esto no es F a la N Sino derivada De orden N Exacto Exacto F prima O F prima Prima O F La que sea Depende Del grado De la T Ahora Ahora Cuando se hace División Cuando se hace División Por T Entonces Eso equivale a Tener la función Sobre T Esto en Laplace Sería La integral Si multiplicar Es derivar En el dominio De la frecuencia Dividir Es integrar En el dominio De la frecuencia Fíjese Que son como Como cosas Opuestas Cuando usted Deriva En el dominio Del tiempo Multiplica En el dominio De la frecuencia Si usted Integra En el dominio Del tiempo Divide En el dominio De la frecuencia Y viceversa Si usted Multiplica En el dominio Del tiempo Deriva En el dominio De la frecuencia Y si divide En el dominio Del tiempo Integra En el dominio De la frecuencia Simplemente Acuérdese de eso Una Multiplicación En una Es una derivada En el otro Y una división En el uno Es una integral En el otro Sea donde sea Que se haga Ah, eso es el infinito El límite Inicial O sea Desde ese Hasta el infinito Y la propiedad Que quizás A mi me parece Más importante Se van a dar cuenta Por qué Lo podemos hacer Incluso con el ejemplo Que le deshizo Sebastián Es la convolución Ustedes saben Que la convolución F de T Que eso en el dominio Del tiempo Se define como La integral De 0 hasta T De F de tau G de T Menos tau La convolución Que ustedes Tanto quieren ¿Sí o no? Va El parcial pasado Primer parcial De circuitos 1 ¿Sí o no? No lo recuerdo No, no lo va a recordar Ahora En el dominio De la plaza En el dominio De la frecuencia Una convolución Es simplemente Una multiplicación Convolucionar Estas dos señales Sería multiplicar F de S Multiplicada Por G de S Es simplemente Multiplicar Y ya Entonces La convolución Que tengan Lo pasan Al dominio De S Las multiplican Y ya Hicieron la convolución Esta quizás Para mí Es la propiedad Más importante Eso nos facilita El trabajo Ya la convolución Ya no tenemos que hacer Esa integral Y tanta carpintería Sino que eso Va a dar de una Multiplicación Y ya No, la idea es Primero que sufran Y después que gocen Así no es la cosa No, mentira Ya dominamos Circuitos Circuitos 1 Es puro dominio En el tiempo Circuitos 2 Ya vamos a dominar Todos los circuitos Hacerle análisis Y todo Desde el dominio De la frecuencia Eso es lo que pasa Por eso es que La vaina es así Ahora Cuando hablamos De funciones periódicas ¿Funciones qué? Periódicas ¿Recuerdan eso? ¿Cierto? Las funciones Que se repiten En el tiempo O sea Si FET es periódica Quiere decir Que FET se va a repetir O sea que es lo mismo Que FET Más un tiempo cualquiera Donde ese tiempo Es el periodo Donde se vuelve a repetir ¿Cierto? Esto en el dominio De la frecuencia Es una integral En un periodo De A a la menos ST FET Que esta sería La definición De la transformada Pero aquí Hay que tener en cuenta Que se debe dividir Por uno A la E Menos el periodo S Es una definición Pero eso En realidad No lo vamos a usar Pues Caso práctico No lo usamos Ahora ¿Cómo? Esa es Es una integral Del niño Es una integral Desde cero Desde cero Hasta un periodo Ay entonces Ustedes Conocen las propiedades Pero no las han usado Según entendí ¿Cierto? Si las hemos usado Pero Si lo hemos convertido De tipo A función de frecuencia Hemos aplicado esto Si Pero con algunos casos Con todos no Ah bueno Hagamos Vamos a ver cómo estamos Vamos a hacer Ejercicios Entonces Ustedes Vamos a hacer esto Tengo una función En el tiempo Que es la siguiente Uno menos coseno Y bueno No hemos visto Pues aplicado así Ah no Eso es lo que vamos a ver Nosotros Primero hagamos ejercicios Así de la plaza Normalitos Listo Empecemos La compañera Shirley ¿Cuánto hace otra formada? La llamamos a la transformada De la plaza A eso Tenemos La tabla de propiedades Y la tabla de transformadas Con esas dos nos defendemos ¿Cierto? Ahí se aplica la propiedad De linealidad La primera que vimos Entonces se aplica la propiedad Linealidad Y Y la transformada Hola Entonces se coge Uno U de T Menos coseno De T U de T Exacto Esto es uno U de T Menos coseno De T U de T Muy bien Ahora Esto es linealidad Entonces En términos de S Simplemente La transformada De este Menos la transformada De este La transformada De uno Es Uno sobre S Transformada de uno Sobre S No S Si Muy bien Uno sobre S Y la transformada Del coseno S sobre S Cuadrado Más W Cuadrado W en este caso ¿Quién es? El que acompaña a la T O sea ¿Quién? Uno Ah Antes más Uno al cuadrado ¿Sí o no? Sí ¿Sencillita? Sí Entonces hagamos Otra Hagamos esta otra Tenemos una función En el tiempo F de T Y esa función En el tiempo Es igual a Seno De T Por Ea A la menos T ¿Qué propiedad Podríamos usar ahí Entonces? ¿Corrimiento en el tiempo? No No, eso no es un corrimiento Corrimiento es si tuviéramos aquí Más o menos ¿Cierto? Digamos T más algo De que si estamos multiplicando En el otro Es una que integra Deriva Pero eso es cuando se multiplica por T O se divide por T Pero estamos multiplicando por Ea A la menos T Entonces Aplicamos la segunda propiedad ¿Qué vimos ahí? Translación lineal Que es multiplicar Ea a la T Por una función Entonces ¿Eso a qué equivale? Hallar la transformada de la función Pero desplazándola El inverso del argumento O sea Aquí está menos uno Aquí nos debería quedar más uno ¿Cierto? Entonces tenemos que hallar La transformada del seno ¿La transformada del seno cuál es? Uno sobre Sobre S Cuadrado más uno Entonces F de S Sería esta ¿Cierto? Pero como Según la propiedad Como estoy multiplicando por Ea a la menos T Yo en realidad lo que necesito Es F de S más uno Entonces F de S más uno Que sería la transformada en este caso Es igual a uno Sobre Donde está S Lo reemplazo por S más uno S más uno Al cuadrado Más Esa sería la transformada Ya si usted quiere Haga ese cuadrado ahí Y listo Por la transformada Ya la podemos dejar ahí Y ya está bien Fíjese lo siguiente Esto acá Lo vamos a usar Para transformadas inversas Seno multiplicado por Ea a la menos T Sencillito ¿Cierto? Ahora ¿Cómo hacemos Para hallar transformada inversa de cualquier función? Para poder encontrar transformada inversa de cualquier función O de cualquier fracción en términos de S Lo primero que se debe hacer es descomponer en fracciones parciales ¿Dominamos fracciones parciales? Sí Ese sí, eso no va a quemar Yerly sí Pero los demás no, ¿ok? No, sí, sí No, sí ¿Dominamos fracciones parciales todos? Sí Entonces hagamos este ejercicio A ver si estamos bien dominando fracciones parciales 2S más 8 S al cuadrado Más 3S Más 2 Entonces Descompongamos en fracciones parciales Primero podemos factorizar Primero se debe factorizar abajo Primero se debe factorizar abajo Muy bien Esto está facilito Esto es S más 1 S más 2 Recuerde que hay cuatro casos para descomponer en fracciones parciales El primero Factores lineales no repetidos Cada factor lineal no repetido Factor lineal es que tenga la forma AS AS más B Eso me genera un término de la forma A Sobre AS más B Donde A es la incógnita La mayúscula Lo que va a poner en mayúscula son las incógnitas ¿Cierto? El caso 2 es cuando tenemos factores Lineales Repetidos Es decir Que tenemos un término de la forma AS Más B A la Cualquier cosa A la K Eso nos genera K términos De la siguiente manera Un término Componente a la 1 Más otro término Con el componente A la 2 Y así sucesivamente Hasta el último Con el AS A la K El tercer caso Cuando hablamos de Fracciones parciales Es cuando hay Términos cuadráticos Irreducibles O sea que no se puedan factorizar Términos cuadráticos Irreducibles Y no están repetidos Términos cuadráticos O sea que tenga Esta forma Pues con tal De que esté la S al cuadrado Pues es cierto Es un término cuadrático Irreducible O sea No factorizable Y que no esté repetido Entonces Si tenemos Algo como De esta forma Eso nos va a generar Un factor Con dos términos Con dos términos O sea El numerador Va a tener dos términos Una 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 incógnita Multiplicada por la S Y la otra Pues así Solita Y el último caso Cuando hablamos De fracciones parciales Es el caso En el que vamos a tener Términos cuadráticos Irreducibles O sea No factorizables Pero repetidos Es decir Vamos a tener Algo de esta forma Repetido Cabeces Entonces La descomposición De ese término Es de la forma Esto lo voy a llamar Digamos que A1 B1 Más Digamos que Una A2 S Más B2 Con el término De abajo Al cuadrado Más Y así sucesivamente Hasta una Sub K S Más Un B Sub K Sobre A S Al cuadrado Al SC Más C Toda la K Entonces Cuando hablamos De fracciones parciales Tenemos Esos cuatro casos Entonces Cuando vamos A hallar La transformada Inversa De Laplace A algún término Lo primero Que tenemos que hacer Es descomponer En fracciones parciales Según eso Y según el ejemplo Que planteamos Tenemos 2S Más 8 Sobre S al cuadrado Más 3S Más 2 La compañera Mayerly nos dijo Paso número uno Factorizar el denominador S Que está facilito Y el denominador Se nos queda Igualito Si o no Luego que tengamos Eso factorizado Lo descomponemos En fracciones parciales Yo voy a decir Lo siguiente entonces 2S Más 8 Sobre S Más 1 Si lo descompongo En fracciones parciales A sobre S Más 1 Exacto A sobre S Más 1 Más B Sobre S Más 2 Muy bien Ahora simplemente Hago esta operación Entonces Eso es igual Denominador común S más 1 S más 2 Esto me daría A que multiplica A que multiplica A S Más 2 Más B Que multiplica A S más 1 ¿Estamos? Sí Entonces esto me da igual Aquí A S más 1 S más 2 Si yo hago esta multiplicación Me va a dar A S más 2A S por S Más B Y lo último que hago Es Agrupar Entonces S que multiplica A Más B Más B Más Los términos independientes 2A más B Y eso es igual Denominador común Entonces Ya se hace una igualación Término a término Con el otro lado El otro lado teníamos 2S más 8 Sobre S más 1 Y S más 2 Este denominador En esta igualdad Pues esto se va ¿Cierto? Y aquí Tenemos que hacerlo Por analogía Lo que multiplica A S a la izquierda Tiene que ser igual A lo que multiplica A S a la derecha Quiere decir Que este 2 Debe ser igual A Más B Una ecuación Y la otra Que este 8 Debe ser igual A 2A Más B Y entonces Hallamos ese sistema De ecuaciones Para encontrar Las constantes A y B Ese sistema De ecuaciones Como usted lo sepa Hacer Pues es cierto Que despeja Una y la reemplaza En la otra Que hace una igualación Esto aquí está Muy fácil Yo voy a restar Una con la otra Se me da Menos 6 Igual a Menos 6 A Y B Menos B Se cancela Pues Está fácil ¿Sí o no? A igual Es decir B igual A menos 4 Y B Igual a Menos 4 Entonces Simplemente Váyase A la La función Original Y reemplace A y B Se va a obtener Haciendo El reemplazo Obtenemos Lo siguiente Yo puedo decir Entonces Que 2S Más 8 Sobre S Más 1 S Más 2 Perdón La original Era 2S Más 8 Sobre S Al cuadrado Más 3S Más 2 Es lo mismo Que 6 Sobre S Más 1 Menos 4 Sobre S Más 2 Cuando Ya lo tenga En fracciones Parciales Ya es simplemente Coger cada fracción Y a cada fracción Entonces Aplicarle La transformada De la plaza Entonces La primera fracción Es 6 Sobre S Más 1 ¿Cuál es la transformada De la plaza De esa? Sería como Un sexto Seno 6 en 90 Seno Ojo Esto es cuando Está al cuadrado Son senos Y cosenos Pero ahí no está La S al cuadrado Seno Entonces si la S No está al cuadrado No son senos Ni cosenos Sería con Euler Sería con Euler Muy bien Sería 6 Euler A la menos T Sería como Dijo Compañero 6 a la menos T 6 E A la menos T U de T ¿Sí o no? Menos 4 E A la menos 2 T U de T Todos estamos de acuerdo Eso se puede escribir Pues Sí Sí Bueno Muy bien Entonces Hemos visto Hasta ahora Pues Lo hemos visto Eso ya lo saben ustedes Lo que es la transformada De Laplace Lo que es la transformada Inversa de Laplace Lo que Son las propiedades De la transformada De Laplace ¿Cierto? Eso Va a ser nuestra herramienta Matemática Para analizar circuitos De ahora en adelante Sí Entonces Espero que Nos pongamos Perdón ¿Me hicieron alguna pregunta? Bueno Entonces No vamos a utilizar La inversa No nos interesa En realidad Lo que hicimos acá F usar la inversa Para hallar La función Del dominio Del tiempo Ya saben Que vamos a usar Nosotros vamos a usar Es pura transformada Inversa En realidad Mira que Lo teníamos En el dominio S Y lo pasamos Al dominio T Y eso es lo que Vamos a hacer De ahora en adelante Entonces Ustedes vieron Con Sebastián Que todo circuito Tiene una ecuación Característica Recuerdan que La ecuación Característica Entonces Según lo que Vieron ahorita Tiene la forma De derivadas De la siguiente manera A sucesivamente Aplicado a Y de T Y que esto es igual Entonces A Otra ecuación Diferencial De coeficientes Constantes Aplicado A una entrada X de T Entonces Todo circuito Tiene esto Que se llama La ecuación Característica Y hay un concepto Que se llama La función De transferencia Del circuito La función De transferencia La función De transferencia De un circuito Es una relación Es decir Es una división Entre La salida Sobre la entrada Pero esa relación Se hace Es en el dominio De la frecuencia No en el dominio Del tiempo Entonces Esta ecuación Característica De todo circuito Si lo expresamos En el dominio De la frecuencia Simplemente Por las propiedades De Laplace Basta con reemplazar Este término De por S Entonces Si Esa ecuación Característica En el dominio De la frecuencia Va a ser así Para explicar Va a tener la forma De A sub n S a la n Más A sub n Menos 1 S a la n Menos 1 Y así sucesivamente Hasta que un Más A sub 0 S Más A sub 0 La función de la salida La función de la salida Es lo que nosotros vamos a llamar La función de transferencia La función de transferencia Generalmente lo escriben Con la letra H Entonces Hablamos de H De S Va a ser nada más que La salida sobre la entrada Es decir Perdón Es entrada sobre salida Me equivoqué En el concepto La función de transferencia Es entrada sobre salida Es decir Este de acá Bien Día 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 La definición de la función de transferencia siempre es YS sobre XDS Si usted despeja XDS de acá, YDS de acá Y hace la relación Va a quedar de la siguiente manera Y eso es lo que se llama función de transferencia Simplemente es el YS sobre el XDS En el dominio de la frecuencia La función de transferencia define el circuito Ahora, como esto en el dominio de DS Eso se puede factorizar Entonces si factorizamos eso Vamos a obtener algo como Aquí cualquier constante Terminos Arriba debemos obtener M términos Porque el grado es M Y abajo debemos obtener N términos Eso es simplemente factorizando La función de transferencia Es una constante Cuando uno factoriza Nos debe salir algún término Si no nos sale K es 1 Eso es Si nos ponemos a factorizar eso Posiblemente nos salga algún término O puede que no Es un término independiente Entonces Entonces Esto que está acá Es la función de transferencia Factorizada Cuando factoricemos la función de transferencia Obtengamos estos factores Cada uno de estos factores O sea, los del numerador Se van a denominar Los ceros De la función de transferencia Entonces Los factores del denominador Se denominan Los ceros De la función de transferencia Y Estos de acá Los factores Este es el numerador Desde arriba Y los de abajo O sea, los factores del denominador Los vamos a denominar O los vamos a llamar Los vamos a llamar Los polos Los polos De la función De transferencia Entonces Estos factores de arriba Son los ceros Y los factores de abajo Son los polos Cuando eso Lo factoricemos Vamos a obtener raíces Que son reales Pues Números reales Pero Podemos obtener Raíces que sean complejas Eso puede pasar Cuando factoricemos Y Hagamos eso Por ejemplo Si usamos Si factorizamos Por la fórmula Cuadrática Una vez Encuentra Raíces reales Y otra vez Encuentra raíces complejas ¿Cierto? Entonces Tanto las raíces Del numerador Es decir Los ceros Como los polos Puede que sean Números reales O puede que sean Números complejos En términos generales Diríamos que son números complejos Que abarcan Los complejos Abarcan los reales ¿Cierto? Entonces Nosotros Podríamos hacer una gráfica En el plano complejo Donde grafiquemos Los ceros Y los polos Si hacemos Esa gráfica Eso se llama El diagrama De polos Y ceros Aunque no lo vamos a hacer hoy El diagrama El diagrama De polos Y ceros Se los voy a contar De una vez Y lo vamos a ver En la próxima clase El diagrama De polos Y ceros Que no es más Que una gráfica En el plano complejo Una gráfica En el plano complejo De las raíces Del numerador Y denominador De la función De transferencia Entonces Esa gráfica Que se llama Diagrama De polos Y ceros Nos va a definir Lo que es la estabilidad De un circuito Entonces En el dominio De la frecuencia Podemos decir Si un circuito Es estable o no Simplemente graficando Los polos Y los ceros De la función De transferencia O sea Antes de montar El circuito O cualquier cosa Podemos decir Si el circuito Es estable o no Y otra cosa Que me parece Muy importante De la función De transferencia Del HDS Que se define Como YDS Sobre XDS Es la propiedad Que yo les dije Que les quería Resaltar ahorita Recuerde que Cuando teníamos Circuitos En el dominio Del tiempo Y nosotros Conocíamos La respuesta Natural Que lo hicieron Ahorita ¿Qué era La respuesta Natural? La respuesta Al impulso Que era La respuesta Al impulso Entonces Si teníamos La respuesta Natural Yo podía Conocer La respuesta YET A cualquier Entrada Simplemente HET Que es lo que Llamamos La respuesta Natural Y eso Lo convolucionamos Con la entrada Que queramos ¿Cierto? Haciendo esta Convolución Se obtiene La respuesta Ante cualquier Entrada La convolución En el dominio De la frecuencia Ahorita lo dijimos En el dominio De la frecuencia La convolución Es Simplemente Una multiplicación Donde Este término La respuesta Natural En el dominio De la frecuencia Es La función De transferencia Cuando la entrada Es El impulso Entonces La entrada En el dominio Del tiempo Cuando es El impulso En el dominio De la frecuencia Es un 1 Entonces Esta multiplicación Cuando x es 1 Nos va a dar O sea La función De transferencia Por 1 En el dominio De la frecuencia Nos va a dar La respuesta Característica Lo que es La respuesta Natural Por el dominio De la frecuencia Y si Multiplicamos Eso Por cualquier Entrada En el dominio De la frecuencia Podemos encontrar La respuesta En el dominio De la frecuencia Ante cualquier Excitación Entonces Esta propiedad De ya no tener Que hallar integrales Convolucionar Y esa cosa Sino de simplemente Multiplicar En términos de S Nos va a servir Para encontrar La salida De cualquier circuito Ante cualquier entrada Simplemente Conociendo la función Conociendo la función De transferencia Eso nos va a facilitar Muchísimo el análisis De ahora en adelante De los circuitos Ya vamos a hacer Análisis en el dominio De la frecuencia De circuitos Y se van a dar cuenta De la facilidad Que vamos a obtener Para encontrar La función De transferencia Lo vamos a ver En la próxima clase Simplemente Se fijan Los componentes Del circuito L, C y R Que son los que conocemos ¿Cierto? Y eso se pasa En términos de S Eso lo vamos a hacer La próxima Pero por ahora Vamos a hacer Un ejercicio La idea es que Hagamos el mismo Que hicimos ahorita Ustedes hicieron Un circuito ahorita En el dominio Del tiempo ¿Cierto? Yo no lo tengo acá Pero Sebastián Me comentó Entonces ¿Qué circuito era? O mejor dicho Hicimos Un ejemplo De una función De transferencia Ya era la respuesta Al impulso Hicimos eso ¿Sí? ¿Sí? Simplemente Hagamos una cosa Vamos a hacer El análisis En el dominio De la frecuencia De ese circuito Muéstrame La ecuación Característica La ecuación Característica Del circuito Que teníamos ¿Cuál era? ¿Se la encontraron? ¿Esta? D2 Más 2D Más 10 D2 Más 2D Más 10 Más 10 Aplicado Aplicado a B Aplicado a B Sub 0 de T Aplicado a B Sub 0 de T Es igual a 10 U de T Pues Es igual a 10 U de T Esa Sí Este Esto era En el dominio Del tiempo Si hacemos Esto en el dominio De la frecuencia Va a ser algo como S al cuadrado Más 2S Más 10 Aplicado a B Sub 0 de S Va a ser igual a La transformada De 10 U de T Es O sea Sería 10 Sobre S Muy bien ¿Sí o no? Entonces Digamos que la función De transferencia De este circuito El HDS Es Lo que está acá S al cuadrado O sea Lo que multiplicaba La salida Sobre Esta entrada Sobre 10 Sobre S Espera ¿Está correcto? No Lo hice al revés Siempre me equivoco HDS Es Esto de acá 10 Sobre S Sobre S al cuadrado Más 2S Más 10 Ahora sí La correcta Es esta ¿Cierto? Listo Entonces vamos a simplificar Esto Me queda de la siguiente manera 10 Sobre S S al cuadrado Más 2S Más 10 Esto es el dominio De la frecuencia Si yo quiero resolver esto Entonces lo que hago Es la transformada inversa De la plaza Entonces ¿Cuáles serían los pasos? Para hacer esta transformada inversa Fracciones parciales Fracciones parciales Fracciones parciales Factorizan Fracciones por bactano El problema es ¿Es fácil factorizar S? No, porque esas raíces son complejas Se vea complejas Perfecto Listo Esas raíces son complejas Bien Ese es el tipo de problemas El único tipo de problemas Que vamos a tener Cuando manejemos En el dominio de la frecuencia El problema sería factorizar Cuando la ecuación no es factorizable No podemos hacer la transformada inversa Pues de manera directa Es que se puede hacer proveer ese caso Acá nos toca Para hacer esta transformada de la plaza Transformada inversa Nos toca encontrar los factores De todas maneras ¿Cierto? Y ahí se tienen que aplicar Otros métodos de factorización Y tener factores complejos Y hallar la transformada inversa Cuando los factores son complejos O no los tenemos por tabla Esa sería la única que tenemos La otra Cuando hallamos fracciones parciales Y el término cuadrático irreducible Sabemos que eso nos genera Un nuevo término Cuando el grado es mayor que 3 Sería pues factorizar Hasta que lo reduzcamos Aquí lo que tenemos Es un término cuadrático irreducible Y un término lineal La descomposición en fracciones parciales Ahí es posible ¿Cierto? Tenemos dos casos Si descomponemos eso en fracciones parciales Eso nos va a dar Un término A sobre S Más otro término B S más C Sobre el término cuadrático irreducible S al cuadrado Más 2S Más 10 Entonces lo importante es Llevarlo hasta términos lineales Y cuadráticos Hasta que no se pueda reducir más Pues es cierto Ya si son términos más altos Hay que buscar la manera De llevarlo a esto Sería el truco de la factorización Listo Entonces si hacemos Estas fracciones parciales Que obtenemos Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Pero esto de acá no lo puedo transformar directamente, por esta S. Esto de acá sí lo puedo transformar directamente, pero esto de acá no. Entonces hay que aplicarle un truquito para convertir esto de la forma S cuadrado más M cuadrado. ¿Saben llevarlo de esa forma? O al menos a un truquito para convertirlo? Hay que llevarlo o a un truquito para convertirlo. ¿No hay que llevarlo de esa forma? O a un truquito para cuando hay que llevarlo de esa forma o a un truquito para que sea posible. Es decir, es decir, completar el truquito para convertirlo? Es decir, completar el truquito para convertirlo. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? Se le resta al nueve y se le suma al nueve. Se le resta y se le suma al nueve. ¿Cierto que sí? Sí. Pues, según estos valores. Y entonces eso lo puede expresar como S más uno al cuadrado más nueve. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, las tracciones... Perdón, eso ahí factorizado nos va a quedar de la siguiente manera. Uno sobre S menos S sobre... Ya vimos la estrategia para hallar que esto fuera S más uno al cuadrado más nueve. Nos queda ahí. Menos dos sobre S más uno al cuadrado más nueve. Ahora, ya basta con que usted le aplique la transformada inversa a eso usando las propiedades. Dice que aquí hay un desplazamiento en S. Y que esto es... Esto es un coseno y esto es un seno. Y este primero de acá, la transformada de uno sobre S, nos da la transformada inversa. U de T. U de T. U de T. Listo. Entonces, este de acá es U de T. Bien. El otro es... Esto es un seno. Esto es omega al cuadrado. O sea que omega es la raíz de este. Tres T. Tres T. Tres T. No, no. Seno. Es coseno. Perdón. Sí, ese es un coseno. Muy bien. Muchas gracias. Coseno. Pero esta T va a estar desplazada por... Ah, no. Pero esa S está desplazada. Coseno de S más 1. Ah, un momento. Esta S también debería estar desplazada. Ahí sí. Entonces se le hace lo mismo. Se le suma y se le resta. Es... Qué bonito, que sí. Sí, eso. Un momento. Sí. Tres T. Sí. No. Miren, entonces Si lo escribo bonito Para que este Me tiene que quedar desplazado tanto arriba como abajo ¿Cierto? Entonces le sumé uno y le resté uno Que está acá, le sumo uno y le resto uno Y simplemente ya lo separe en dos fracciones distintas ¿Si ven? Y estos dos de acá se suman, claro Entonces esto es uno sobre ese Menos, ese más uno Sobre ese más uno al cuadrado Más nueve Y eso me da menos tres Sobre ese más uno al cuadrado Más nueve Entonces si le aplicamos la transformada inversa a eso Ahora si se la podemos aplicar con las propiedades de la transformada inversa Bueno, primero quito las propiedades y con las transformadas ¿Si o no? El primer término está muy fácil La transformada inversa de uno sobre ese es u de t Y el segundo en término Aplicándole la propiedad y la transformada Fíjese que es un desplazamiento en ese Si eso es un desplazamiento en ese Entonces el primer término Eso es U de t Si aquí hay un desplazamiento en ese Eso equivale a como si en el tiempo tuviéramos e Con el negativo de este E a la menos un t O sea, e a la menos t Multiplicando La transformada de ese sobre ese al cuadrado más nueve Claro Donde la transformada de ese sobre ese al cuadrado más nueve Equivale al coseno Pero entonces no estaríamos multiplicando por un e a la menos t Estamos No, e a la menos t Porque Es el desplazamiento de ese Fíjese que ese más uno Entonces queda e a la menos E a la El inverso del desplazamiento E a la En este caso más uno E a la menos uno t Coseno Y luego hacemos esto como si fuera ese sobre ese al cuadrado más nueve Normal Coseno De Raíz de nueve O sea T Y esto es menos tres Lo mismo El mismo desplazamiento E a la menos t Seno De tres t Y esto se Y esta transformada Se divide por uno sobre omega Entonces Ah bueno Si me faltó el u de t acá Y el u de t acá En las transformadas Yo podría decir que esto es uno menos E a la menos t Coseno de tres t Menos Seno de tres t De a la menos t Seno de tres t Todos Por u de t Ahora mi pregunta ¿Cuánto dio en el dominio del tiempo? ¿En el dominio del tiempo? Cuando hicieron el análisis con Sebastián En el dominio del tiempo ¿Cuánto les dio? No lo terminamos No lo han terminado Ah no lo han terminado Ah bueno Lo terminamos primero por acá Sí Es que un pequeño error Ah sí De comprensión Nos faltó el tres por ahí Dicimos como que hubiera Ceno de tres t Así O menos Listo Si lo terminan Se van a dar cuenta Que van a tener La misma respuesta Renata Diez euler a la menos t Que multiplica a uno Menos coseno de tres t ¿Qué? ¿En el dominio del tiempo ¿Cómo le dio? Totalmente ¿Cómo te dio en el dominio del tiempo? Diez euler a la menos t Que multiplica a uno Menos coseno de tres t Antes si le dio lo mismo Sí Aquí esto Por transformadas trigonométricas Podemos transformar esto Se puede transformar por Trigonometría Y así Esto acá se puede transformar trigonométricamente Si ese 10 no sale ¿Ese 1 era la menos 2T, profe? ¿Cómo? Ahí dice 1 era la menos 2T No, no, es a la menos T Es a la menos T Ah, sí Sí, profe, ese 10 no sale Pero es verdad que en este método no importan las condiciones iniciales del sistema Eh, solamente se puede aplicar cuando las condiciones iniciales son ceros Ah O sea, cuando el circuito está en reposo Ah, se va Ah, ya, un momento Esa es la convolución Lo que le estamos dictando es la convolución Ah, es después de convolucionar Nosotros ya los convolucionamos Ah, no, es que esto es antes de Antes de convolucionarlo, maio H, D, T, pues Sí Más Sí, 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 sí Serían 10 tercios de Euler a la menos T, seno de 3T No, porque eso hay que tener en cuenta que es una Profe, digo, mire, uno menos un tercio de Euler a la menos T, seno de 3T Es que, ye, 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 ye Ajá, ese, ye, ye Pero yo un tercio de Euler a la menos T, seno de 3T, menos Euler a la menos T, seno de 3T, más 1 Ah, o sea, lo mismo, pero con un factor de un tercio Sí, ahí por ahí tiene un tercio que se voló, yo no sé ya dónde No, profe, pero ese tercio si da ahí, pero lo que pasa es que yo tenía la duda Ahí ese, cuando ese 3 está arriba, ese menos 3, uno lo baja Claro Y usted puso 3 y lo pasó también a dividir, no, solo se pasa a dividir No, pero es porque este 3 de acá, ah, se pasa a dividir, ah, antes viene acá Ah, sí, ahí está el error mío Ah, entonces ya es un tercio de Euler a la menos Ah, entonces sí es lo mismo, profe, y después se convoluciona y ahí sí a la otra Ah, no, sí, profe, es que el H de 3 sale de derivado Luego lo convolucionamos y luego sale el otro Ah, ya Ahora, entonces se obtiene este mismo y aquí sobre 3 Y entonces ahí está la misma respuesta, ¿cierto? Sí, profe, y luego se convoluciona y dice algo que hubo ahí Listo, fíjese lo siguiente Tenemos lo siguiente, 1 menos E a la menos T Coseno de 3T ¿Por qué lo pasa a dividir? Menos E a la menos T sobre 3 seno de 3T Esta es la que tenemos Es la misma, ¿cierto? Aquí esto es un 1 Es la misma Fíjese que esta respuesta la obtengo cuando la entrada era Cuando la función de transferencia era Se me perdió Esta respuesta la obtuvimos Cuando la función de transferencia era la siguiente ¿Alguien tiene la función de transferencia y que no la encuentre en estas hojas? A ver, acá La función de transferencia era 10 sobre S ¿Sí es el cuadrado de la boca? Sobre Sobre S cuadrado de la boca Esta es la respuesta al escalón ¿Estamos? ¿O no? No Esta es la respuesta al escalón 10 sub de T Bueno, la respuesta natural se obtiene derivando esto O sea, lo que ustedes le están diciendo es la derivada Ajá Para obtener la otra La respuesta natural se obtiene derivando esta ¿Cierto que sí? Esta es la que yo te había dicho La respuesta natural Convolucionada con una incitación ¿Cierto? Listo Ahora No, pero espera Esta es la respuesta al escalón 10 sub de T Obtuvimos esta función de transferencia ¿Cómo se obtiene? Si tenemos la respuesta al escalón ¿Cómo se obtiene la respuesta natural? Es decir, la respuesta al impulso En el dominio del tiempo se obtiene derivando esta respuesta Una derivada en el dominio de la frecuencia Equivale a multiplicar por S Entonces, para obtener esta respuesta al impulso En el dominio de la frecuencia Tenemos lo siguiente 10 sobre S Si multiplicas el cuadrado Más 2S Más 10 Para derivar eso ¿Qué hacemos en el dominio de la frecuencia? Multiplicamos todo por S Se me va este Se me va esta ¿Cómo? Se me va a aprobar Ah, ok Entonces Para derivar En el dominio del Si vamos a derivar En el dominio del tiempo En el dominio de la frecuencia Multiplicamos por S Y cuando vamos a integrar En el dominio del tiempo En el dominio de la frecuencia Vivimos por S Entonces, si llegamos Y multiplicamos por S Luego y multiplico por esta S Ahí Resolviendo esto Obtengo la respuesta Al impulso Sin tener que derivar Sin tener que convolucionar Nada Simplemente Ahí multiplicando por S Si resuelvo esto Voy a obtener lo siguiente Esto es Los términos son Los términos son los mismos La primera es la respuesta Al escalón Porque la entrada era 10 UDT O sea, el escalón Si derivamos la respuesta Al escalón Vamos a obtener La respuesta al impulso Lo que es lo mismo La respuesta natural Pero derivar En el dominio del tiempo Equivale a multiplicar En S Por S La función de transferencia Entonces Multiplico por S Y la solución De este nuevo sistema Es decir La solución de 10 Sobre S Sobre S cuadrado Más 2S Más 10 Va a ser la respuesta natural No tengo que derivar Ya no tengo que convulsionar Nada Simplemente Aplicar las propiedades De la plaza Y de la transformada inversa Y listo Entonces Eso que era un montón De integrales y todo Se nos va a convertir En resolver Fracciones parciales Ya sabemos Que esto nos va a generar Un término de la forma Así O sea, un término Cuadrado Irreducible Entonces Que esto se nos va a Transformar a la larga En En que 10 Va a ser igual a B Y A Va a ser igual a 0 Fíjese 10 es igual a B Y A es igual a 0 Entonces Si hacemos la descomposición Pues Entonces nos va a quedar 10 Sobre S cuadrado Más 2S Más 10 Así ¿Cierto? Y aplicando el mismo truquito Que hicimos ahorita Esto lo podemos escribir como 10 Sobre S más 1 Al cuadrado Más 9 Aplicando el mismo truco Entonces ahí El charco es seno Ahí queda Esto es No Aquí Esto es seno Más 10 tercios Seno E1 Entonces Esto es E a la menos T Por 10 tercios Seno ¿Cómo profe? Decime la otra vez ¿Por qué? Por la otra 10 tercios A la menos T Seno E3 Sí Sí profe Eso no sabía Pero yo te hago una pregunta Pero yo te hago una pregunta Tras que me estoy enredada Dime Mira ¿Por qué? Esto se llama Esto se llama la función de transferencia ¿Cierto? Pero el problema es que nosotros teníamos ahí un ejercicio Y esta entrada No era No era el El impulso Sino que era el escalón Entonces ahí Lo que obtuvimos Fue La respuesta Ante esta entrada Es decir Lo que obtuvimos En la Cuando resolvimos Pues que nos dio ese término Con cosenos y senos Es La respuesta Cuando la entrada Era el escalón Lo mismo pues ¿Cierto? Ahora La pregunta Mía era Entonces ¿Cuál es la respuesta natural? La respuesta natural Es cuando Esta entrada Es el impulso Como la primera entrada Era el escalón Lo voy a poner acá Según las propiedades De un sistema lineal invariante Entonces La respuesta Ante una entrada Listo Llamemos la entrada X Y la respuesta Y La respuesta Ante la derivada Es La derivada De la respuesta Una de las propiedades ¿Cierto? Entonces Siguiendo el ejemplo Cuando la entrada Era el escalón Obteníamos una respuesta Y de T Pero si Pero si derivamos El escalón Delta de T Vamos a obtener La respuesta Y de T Derivada Y si cuando la entrada Es este impulso Esto se llama Respuesta natural ¿Cierto? En el ejercicio anterior Que hicimos Encontramos la respuesta Cuando X Era el escalón Si uno Deriva La entrada Es delta Entonces Derivando la salida Uno dice Que esa salida Es la respuesta Natural En el dominio De la frecuencia Es lo mismo Hallamos la respuesta Al escalón Y derivamos Y derivamos Para encontrar La respuesta Natural Pero la ventaja Que tenemos En el dominio De la frecuencia Es que derivar Es multiplicar Por S Según las propiedades Entonces El equivalente Si tenemos Una entrada En el dominio De la frecuencia Eso nos va a generar Una salida En el dominio De la frecuencia Lo mismo Si yo derivo Acá Eso me da la derivada Pero la derivada Aquí es multiplicar Por S S X De S Nos va a dar La salida Natural O respuesta Natural Siendo esta X De S El escalón Y entonces Lo que acabamos De hacer En el dominio De la frecuencia Es eso Una función Una respuesta En el dominio Del tiempo Al escalón Nos dio Nos dio Una respuesta En el dominio Del tiempo En el dominio De la frecuencia Y si derivamos Esa respuesta En el dominio Del tiempo Es decir Vamos a hallar La respuesta Para al impulso Porque la entrada Era el escalón Eso nos va a dar También Otra respuesta En el dominio De la frecuencia Pero la derivada Pero la derivada En dos minuticos En dos minuticos ¿Cierto? Al multiplicar Por eso En este caso Obtengo la respuesta Natural Exacto ¿Por qué al multiplicar Por eso Obtengo la respuesta Natural? Porque Estoy derivando La entrada Yo creo que No me lo han podido No han podido Entender el concepto Les voy a poner Aquí las propiedades De la De la transformada Fíjense Esta propiedad Derivada En el tiempo Si yo derivo Una función En el tiempo Equivale a Multiplicar Por S La transformada ¿Si ven? Entonces ahorita Teníamos la respuesta Al escalón Para yo Ya la respuesta Natural ¿Qué tenía que hacer? Derivar Eso en el dominio Del tiempo Derivar Esta respuesta En el dominio De la frecuencia Es multiplicar Por S Entonces Hicimos lo mismo Derivamos Esa función En el tiempo Pero Hicimos eso En la frecuencia Ahora Para que vamos Cogiéndole el sabor A eso Vamos a hacer El siguiente ejercicio Ya que nos va a quedar Planteado Como Tarea Pues Si o no El ejercicio Dice así Si tenemos Una función De transferencia H De S Igual a S al cuadrado Más 2S Más 3 Sobre S al cuadrado Más 3S Más 2 Entonces Hallar la respuesta Si X De T Es el impulso Si X De T Es U De T Y si X De T Es E A la menos T U De T La respuesta Es Y De S Es igual a H De S Por X De S Pues va a dar Este pastelito Entonces Ya teniendo H De S Pueden hallar La respuesta O sea Pueden hallar Y De S Y lo pasan Al dominio Del tiempo ¿Qué es el impulso? ¿Qué es el impulso en la primera? ¿Sí o qué es el impulso? Sí Entonces La respuesta Natural Sería simplemente Multiplicar Por S Y pasando a No La respuesta Y de S Es igual a H de S Por X de S H de S Ya lo tenemos Arriba ¿Cierto? Y X de S O sea La transformada Del impulso ¿Cuál es? ¿Cierto? Entonces La respuesta Natural Y de S Natural Va a ser igual a H de S Por 1 Ya Ya no es sino que lo hagan ¿Cómo lo hace? Fracciones parciales Recuerde que cuando el grado Del numerador Es mayor que el denominador Primero se divide Y después se hacen las fracciones parciales Y ya Y así lo hacen Para U de T Entonces X de S Cuando X es U de T Eso da 1 sobre S Entonces H de S Por 1 sobre S Daría la otra respuesta Y lo mismo para X de A menos T Y Gracias No 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 Gracias.